Hola que tal amigos, estamos aquí en los Prismas Basálticos y pues bueno, vamos con esta aventura el día de hoy Vamos a los Prismas Basálticos después de dos horas y media de camino desde la Ciudad de México y pues estamos conociendo el lugar está bastante amplio el acceso es por persona, cobran 100 pesos y incluye estacionamiento incluye el puente colgadizo hay albercas, áreas verdes hay zona de acampar y pues bueno, vamos a descubrir qué cosas tiene este lugar espectacular y por qué lo nombraron el Pueblo Mágico Número 1 el Pueblo Mágico Número 1 en todo México vamos a descubrir Lo sorprendente de este paisaje y es lo que nos platican que los Prismas se forman a base de una explosión volcánica que se enfría lentamente por un medio acuoso esto es lo que hace la naturaleza y es lo que nos da este paisaje maravilloso y pues bueno, si te gusta la adrenalina aquí puedes aventarte en rappel totalmente está enorme, está padrísimo y para los amantes de los puentes colgantes pues está este super puente donde tienes toda la visibilidad de todo el lugar mucha gente le da miedo subirse así que si tienes tú muchísimo temor le puedes dar la vuelta del otro lado y pues vean nada más qué altura y qué precio o sea, qué majestuoso lugar nos encontramos y pues también puedes bajar allá a hacerte tus buenas fotos para Instagram y bueno, vamos aquí alguien se quedó atorado en el rappel y yo dije bueno, que cómo lo van a rescatar así que nos quedamos viendo un rato todavía pasó ahí una chica al lado y pues el chavo ahí está y descubrimos que prácticamente pues aquí va un chico jalándose mano a mano, mano a mano hasta llegar al chico que está atorado y así poderlo enganchar y jalarlo así que si te preguntabas qué pasa si te quedas allá a la mitad pues bueno, pues van por ti no pasa nada estás bien amarrado, bien asegurado el lugar pues cuenta con todo todo en regla y pues te puedes subir sin ningún temor alguno a hacer tu rappel y a disfrutar de este maravilloso paisaje ya estando abajo más o menos son como unos 50 o 100 como unos 50 o 60 escalones pues bueno, aquí hay unas cascadas el paisaje está maravilloso y puedes aprovechar para hacerte unas buenas fotos para tus redes sociales ahí hay un montón de personas haciendo algunos reels, algunos videos es un lugar bastante familiar lo recomiendo y todo está súper limpio todo está muy cuidado hay mucha seguridad y se la pueden pasar en una muy buena tarde la hora de la verdad la hora de la subida vamos a ver vamos a seguir viendo vamos a seguir conociendo el lugar del otro lado del puente hay muchísimas tiendas restaurantes venden playeras del lugar y pues bueno no podría faltar también las figuritas de duendes ya que todo aquí tiene que ver con pequeños duendes ya en la parte de arriba hay varios lugares de comida y lugares que venden cosas regionales artesanías dulces helados el estacionamiento está bastante amplio las albercas están súper limpias y hay desde para niños hasta lugares profundos también hay un área de juegos infantiles para los morrillos y pues bueno aquí está el fundador de este hermoso lugar así que está mil por ciento recomendado y pues bueno nos despedimos con el señor Bob Esponja si te gustó suscríbete y dale like para más videos